Horóscopo de Tauro para hoy, lunes, 19 de junio de 2023. Tendrás la mente despejada para el trabajo y podrás lucirte en este día, Tauro. Si quieres progresar, tienes que modernizarte, te será muy fácil. No descuides tus labores ahora, si pones más interés no sucederá nada. Ayudarás a alguien que pasa un mal momento y te lo agradecerá en el futuro. Descubrirás que, algunos amigos, no sienten hacia ti el mismo afecto que tú les tienes. En el amor, a pesar de los contratiempos, saldrás de los problemas mejor de lo que pensabas. Se producirán situaciones sociales que debes manejar evitando hacer o decir algo improcedente. Te encuentras muy bien mentalmente, con ganas de aprender cosas nuevas. Tendrás algún pequeño problema pasajero, no dejes que te afecte especialmente. Tu salud física y mental serán excelentes, aprovecha bien esta buena racha. Necesitas cuidarte más a través de una alimentación sana y otros buenos hábitos. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com Y no olvides suscribirte a nuestro canal.